¿Qué pasó? La voz, claro, la voz. La voz, claro, sí. De todas maneras, ahí se encuentra nada y levantó la mano. Entonces, ya sabrán los comentarios. Estamos hablando de voces, porque la mayoría de cantantes de este año, esos sí cantaban como verdaderos hombres. ¿Sí o no? Sí. ¿Para cuantos, Muñiz? ¿Quién más? ¿Para cuantos, Muñiz? ¿Quién más? ¿Alberto? ¿Alberto? Se muere la taja, pero por favor. ¿Vos esperabas qué más? ¡Manolo Lluyos! ¡Ay, Camila! ¡Ay, Camila! ¡Cabella Barres! ¡Cabella Barres! ¡Cabella Barres! ¡Ah, no es aquella época! Así que... ¡Ah, Camila Barres! ¡Ah, Camila Barres! ¡Ah, Camila Barres! ¡Ah, Camila Barres! Oigan, hablando de eso de parejas, ¡Tengan cuidado! ¡Séan románticos con las mujeres! ¡Séan cariñosos! ¡Séan amorosos! ¡Yo sé que le da un puro hombre trabajador! ¡Puro hombre dedicado! ¡Puro hombre dedicado! ¡Pero sobre todo hombres fieles! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Y va a tener uno de los hombres fieles que vinieron hoy! ¡17 hombres fieles y 80 metidos! ¡No! 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 Bueno, vamos a entrarle a las canciones, las clásicas de Guzmán. Ya les dije que si quieren alguna canción triste es la más fuerte que ahorita la voy a tocar. Yo voy a estar ahí, vamos a ver un ratito. Así que... ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a tocarlo! ¡Vamos a tocarla! ¡Vamos a tocarlo! ¡Vamos a tocarla! ¡Vamos a tocarla! ¿Por qué te tengo que dejar otra madre? ¿Por qué no me llevo de encontrar bien amor? Porque si quiero no te puedo usar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde puedo abrazar? ¿Dónde? ¿Dónde tendré que conformar? ¿Dónde? ¿Dónde puedo estar? ¿Dónde tendré que conformar? ¿Dónde tendré que conformar? Y así nuestro amor será para vos ¡Sólo! Yo tengo una novia fresca como no está Pero si me guste, yo la quiero mucho No es muy bonita, pero esta reloj No se le abusan mayas tan que tú A lo que dan el color de rosa Y un sombrero grande creó El sombrero llena pluma ¡Qué color azul que has tenido! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me gusta enseñar y pasear en la hacha Y conducir para una gran velocidad Si a una fiesta yo nada llego Es un trombo bailando el rojo A lo que está sin color de rosa Y un sombrero grande creó El sombrero que va a cruzar ¡Qué color azul que has tenido! ¡Oh, oh, 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 oh! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, oh, oh! ¿Y no a tu? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!